Vamos grabando vídeo con la cámara trasera de Redmi Note 3 de 16 megapíxeles. Un máximo. Vamos a ver cómo es el sonido, creemos que bueno, hace un día soleado de puta madre, vamos a ver si captura las letras que pone ese cartel. Con un máximo volvemos a normal. Acercamos un poquito más y a ver si las captura. Si aprietas a los botones de volumen más o menos hace capturas. Los ajustes se pueden cambiar para que lo haga o no lo haga. Vamos a grabar con la cámara delantera. Tenemos el sol de cara, como siempre hasta ahora. Vamos a hacer un poco de perspectiva. Acaban estos 5 megapíxeles. Los fiches. Como viene siendo el estándar. Voy andando por la calle. Espero que os guste. Bueno. Ya sabéis, siempre hago el mismo recorrido. La misma grabación. Más o menos. Espero que os haya gustado. Chao. 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 Ya es de noche. Estamos grabando vídeo con la cámara trasera de Redmi 3 Pro. Y parece que no se defiende muy mal. Aquí hay muy poquita luz. Pero bueno. En general. No está. Nada mal. Yo creo. Vamos hablando de un terminal. De 220 euros. Precio en China. Así que creo que. Se defiende bastante bien. Aquí hay bastante más luz. Pero bien. Ya estamos grabando vídeo con la cámara delantera. Y. A ver. Tiene favoritas detrás. La cámara delantera de 5 megapilches. Pero no se ve. Yo me veo en la pantalla. No sé después cómo se verá en el ordenador. Pero yo me estoy viendo en la pantalla bastante bien. Supongo si fuera noche cerrada pues sí. Pero. Así. Más o menos. Es decente. Yo creo. Jornalquismo Pico. Ya open. Estoy indefinido.